Cien con la tarde, seis minutos. Hoy hablamos del comienzo de las clases, del retorno presencial o no. Y la verdad es que teníamos desde hace varios días planteados una cantidad de inquietudes muy grandes que, por otro lado, los días fueron confirmando que eran muy ciertas, ¿no? Y tiene que ver con las condiciones en las que se plantea la vuelta a clases. Estamos en contacto con María Isabel Grau, secretaria de prensa de ADEMIS, y nos está escuchando. Buenas tardes, María Isabel, Pablo, Marcau, Gastón Tiburx y equipo aquí en Radio Cooperativa, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. La primera pregunta es la que, no quiero ser autorreferencial, pero nos venimos haciendo desde que Horacio Rodríguez Larreta apareció una mañana muy temprano, era una acción muy bien coordinada con un aparato publicitario y mediático muy aceitado para decir, las clases vuelven el 17 de febrero de manera presencial, todos los alumnos, todos los días. Hoy, 8 de febrero, a una semana y un poquito más del comienzo de esa fecha, se sabe que ya no vuelven todos, que no vuelven todos los días. ¿Fue una puesta en escena de lo que gobierna la ciudad? Bueno, nosotros entendemos que, por un lado sí, pero por otro lado es un intento real, ¿no?, de llevar adelante una política que, desde nuestro punto de vista, es criminal, porque implica exponer, no solo a las trabajadoras y los trabajadores de la educación, a los estudiantes, sino a cientos de miles de familias, a los contagios concretamente, y a la posibilidad de la muerte producto de esta enfermedad, y nosotros entendemos que, bueno, hay una presión muy grande por parte del empresariado, por parte del lobby mediático, de las escuelas privadas, para que efectivamente se realice una apertura total de los establecimientos con la totalidad de la matrícula, y el gobierno de la RETA, bueno, está dando una respuesta y una señal a todos esos sectores, ¿no?, por más que nosotros ahora en la práctica lo que podemos constatar y estamos demostrando es que, por un lado, las escuelas están en un estado de infraestructura calamitoso, por otro lado, el gobierno, al día de hoy, sabiendo que era la fecha para que todo el personal educativo se presentara a trabajar, no puso en condiciones ni elementos de higiene, ni de limpieza, como para que ocurran todas las medidas que ellos establecieron en su propio protocolo, pero además también hoy enviaron, en realidad, en la tarde-noche de ayer domingo, una guía de implementación del protocolo en el que establecen una cantidad de estudiantes por metro cuadrado, que ya sabemos que en todas las escuelas eso implica que obviamente no puede hacer la totalidad de la matrícula a la que vaya a la presencialidad, pero lo cierto es que nosotros entendemos que si no hubiera sido por las presiones del conjunto de la comunidad educativa, la verdad es que Rodríguez Larreta y Acuña son capaces de intentar llevar adelante esa presencialidad total. También debemos decir que esto cuenta con el dejar hacer del Ministerio de Educación Nacional. Nosotros venimos planteando que el Decreto 4 del 2021 a nivel nacional establece que más de 150 casos cada 100.000 habitantes implica un riesgo peligroso para la circulación, dice ese decreto. La Sociedad Argentina de Pediatría, que ha sido tan citada por los padres organizados, entre comillas, que querían volver a las escuelas, dice que más de 200 casos por cada 100.000 habitantes es un semáforo rojísimo y es hiper peligroso volver a la presencialidad en las escuelas. Nosotros estamos en la Ciudad de Buenos Aires con 475 casos por cada 100.000 habitantes, lo que duplica esos números, ¿no? Sí, sí. Entonces uno ahí dice, bueno, ¿qué más necesitas para entender que significa un riesgo gravísimo? Y bueno, evidentemente con todo esto no alcanza porque ni el Ministerio de Educación Nacional está dispuesto a decirle que no a la apertura de clases presenciales en la ciudad, ni la RETA está dispuesto a retroceder, ¿no? María Isabel, estamos hablando con María Isabel Grau, secretaria de Prensa de ADEMIS, uno de los gremios de docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros habíamos hablado la semana pasada, el miércoles creo, con el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, y ese dato además es parte de un estudio que ellos publicaron en octubre y que volvieron a republicar ahora durante enero porque la verdad que lo decía casi desesperanzado, el hombre es un médico, no nos dieron bola, digamos, básicamente, lo digo un poco académicamente, y ahí uno también hace la autocrítica, digamos, pasaron los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se sabía que no se estaba en condiciones de volver ni hablar una vez que aparece una segunda ola o un rebrote de casos con estos números que nos estás dando. ¿Hubo también imprevisión de decir, bueno, no se aprovechó el segundo cuatrimestre para pensar una vuelta desde otro lugar? ¿Ustedes, por ejemplo, como trabajadores de educación, fueron convocados en septiembre, en octubre, para pensar con tiempo todo esto? No, mira, nosotros participamos desde agosto en una comisión que creó el ministerio, que es una comisión de monitoreo, le llamaron ellos para el seguimiento del estado de las escuelas en el intento que ellos hicieron de volver con las burbujas, que fueron un absoluto fracaso porque las familias no mandaron a sus hijos y hijas en esas condiciones, pero la verdad es que no se fueron tomando los reclamos, y de hecho se podrían haber realizado obras de infraestructura, se podría haber invertido en lo que venimos reclamando desde marzo, que es equipos y conectividad, y lo que se hizo fue todo lo contrario. En enero el Ministerio de Acuña resolvió quitarle 371 millones al plan Sarmiento, que es el plan que reparte computadoras y equipos a los pibes de la escuela pública. Entonces la verdad es que esto es parte de una definición política que no empieza con la pandemia, que la pandemia lo que hace es evidenciarla un poco más, ponerla sobre la mesa y por parte del gobierno profundizarla, que es el vaciamiento de la escuela pública, el desarrollo de políticas privatizadoras y que promueven la mayor cantidad de subsidios a las escuelas privadas, y esto se vio hoy, ¿no? Ustedes si entran a nuestro Facebook, nosotros estuvimos todo el día publicando las fotos, los videos que nos mandaban las compañías y los compañeros, y realmente las escuelas se caen a pedazos, se caen a pedazos. Había aulas en las que había una rata muerta en descomposición de las de ellas. Decía, vaya a saber uno cuánto, y esa es la importancia que le dan a la educación, ¿no? La reta que, como vos decías al comienzo, bueno, es una conferencia de prensa diciendo lo principal, es la educación, primero la educación, y es una gran mentira, es una gran puesta en escena. Realmente no han invertido a lo largo de más de una década que llevan de gobierno en la ciudad. Es la educación pública, no han construido escuelas. Digo, este gobierno que ahora dice que le interesa la educación de los pibes, año tras año deja sin vacantes a cientos de miles de niños y niñas porque no construye escuelas. Entonces, la verdad es que, bueno, es una situación muy, muy preocupante porque nosotros lo que tememos, y que el propio gobierno dijo que saben que va a ser así, es que vamos a un esquema de aperturas y cierres, como ha ocurrido en otros países de Europa, donde se abren las escuelas, supuestamente se deja contentos a todos los grupos que están presionando para que los pibes estén adentro de las aulas y los padres y las madres puedan ir a trabajar, y cuando se disparan los contagios, se cierran las escuelas, vamos a dos meses en los que volvemos a la virtualidad, hasta que baja un poco la curva y se vuelven a abrir. Un esquema que ellos dicen, bueno, no se puede hacer otra cosa sabiendo que en el medio implica, por supuesto, costos en vida, porque todas esas vidas son evitables las muertes de esas personas, no es que es algo que uno no podía prever. O sea, ellos están previendo que eso va a ocurrir, pero ceden entre las presiones y en realidad, bueno, ponen sobre la mesa cuál es su política. Que las vidas de los pobres no les importan. Perdón, el lenguaje militar o bélico, uno diría daños colaterales. Totalmente. Bueno, bombardeamos una base, pero justo al lado había una población civil, murieron civiles e inocentes, daños colaterales. Es absolutamente así. Nosotros, cuando veíamos lo que ocurría en Brasil el año pasado con Bolsonaro y cuando fueron los contagios, seguramente se acuerdan, en las villas de Arretí, en Bajoflores, y las expresiones que había por parte del gobierno, la ministra Acuña yo va a decir, bueno, pero los pobres no se van a volver a contagiar, porque ya se contagiaron el año pasado. Ahora, la vuelta a la virtualidad en ese esquema que se plantea, de facto, ¿no? De decir, bueno, abrimos y vemos qué pasa. ¿Los va a encontrar a los que tengan que volver a la virtualidad sin la conectividad, sin la computadora, con las mismas condiciones que el año pasado? Totalmente, totalmente. Además, no han previsto cosas elementales, porque, como les decía, hoy no había en las escuelas termómetros que funcionaran, ni alcohol en gel, ni todos los elementos. Pero, además, las escuelas se supone que tenían que elaborar, cada escuela, una nómina, de qué estudiantes iban a asistir a la presencialidad, qué estudiantes no, todo eso para empezar, supuestamente, la semana que viene. Entonces, que nosotros lo planteamos en las reuniones con el ministerio, es una locura que ustedes pretendan que en una semana se haga toda esta reorganización escolar con esto, una planta docente que está absolutamente preocupada, hay muchísimas compañías y compañeros que conviven con personas de riesgo, donde ustedes dicen, bueno, yo no me quiero exponer a ir a las escuelas con 100 estudiantes, 200 estudiantes, 300 estudiantes, quienes somos docentes de secundaria, estamos por día con 300 estudiantes diferentes. Entonces, es un grado de exposición muy alto, además del transporte público, ¿no? Viajamos de una escuela a la otra, hay compañías que se toman hasta seis colectivos por día, que viven en provincia de Buenos Aires, se tienen que trasladar hasta acá. Entonces, todo eso, y se supone que además tenemos que organizar pedagógicamente cómo sería la proyección de un mes de presencialidad más dos meses de virtualidad con pibes que sabemos que no van a tener las computadoras, que no van a tener conectividad, porque nada de eso se resolvió, y que, bueno, obviamente vamos a un estallido educativo muy tremendo, ¿no? Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto, Marisabel, decir realmente lo que pensamos? Te lo pongo en estos términos. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, vos hablabas del Ministerio de Educación de la Nación, bueno, estaban reunidos ahora, todo indicaba Nicolás Trota, el Ministro de Educación, con Rodríguez Larreta, dijo en una entrevista el fin de semana, muy difundida, nadie no puede estar de acuerdo con la vuelta a clases presenciales. La verdad, yo acá lo dije, yo no soy nadie, no soy ni formador de opinión, no me conoce nadie en la calle, no soy importante, pero yo acá dije la semana pasada, y mis compañeros creo que estaban de acuerdo también, dije, yo no estoy de acuerdo, y tengo tres hijos de la edad de primaria en capital, no estoy de acuerdo con la vuelta a las clases presenciales. No estoy de acuerdo en estas condiciones, obviamente, porque uno tiene que analizar, uno que es racional, medianamente cartesiano, analiza la realidad concreta de lo que pasa hoy, no de lo que pasaría si estuvieran vacunados a más personas, no hoy, no estoy de acuerdo. Ahora, uno no es un quijote, lamentablemente, nos exponen, aún a los que no estamos de acuerdo, a esta lógica. Totalmente. Y cuando ustedes plantean, perdón, cierro con esto, me lo hice un poco largo, perdón, cuando ustedes plantean, todo esto, te salen diciendo desde ciertos medios, y desde ciertos discursos, ah, bueno, los docentes no quieren trabajar, y la verdad que no, en estas condiciones no. No, pero además es absolutamente perverso, porque, por un lado, los docentes y las docentes hemos trabajado más que cualquier otro año en la virtualidad. Cuando se pasó a la virtualidad, el discurso de los sectores más conservadores y liberales en términos educativos, decían, todo a la virtualidad. El docente puede hacer lo mismo en su casa que en la escuela, la presencialidad no es importante, todo eso de la mano de lo que han sido, y siguen siendo, las políticas del Banco Mundial, de las grandes corporaciones, que lo que venden son softwares que piensan al docente como un facilitador, ¿no? Bueno, yo te vendo paquetes de contenidos, entonces no necesitas ir a la escuela. Eso era, supuestamente, la panacea. Ahora, ¿por qué hay esta vuelta al paradigma de la presencialidad? Porque están pensando en una escuela que es una guardería. O sea, lo que necesitan es que cuidemos a los niños y las niñas, esa es tu preocupación, y no lo educativo. Y no lo pueden decir de ese modo. Entonces, lo que plantean es, bueno, la importancia de la educación. Ahora, efectivamente, todo demuestra que, bueno, no se llevan adelante políticas coherentes que pongan sobre la mesa que lo importante es la educación. Por supuesto que nosotros decimos que nada reemplaza a la presencialidad. Todo lo que hacemos en la escuela requiere la presencialidad, el aprendizaje colectivo, el debate, el pensamiento crítico, el juego, la socialización. Todo eso requiere la presencialidad. Pero acá parece que se quitara del escenario el hecho de la pandemia. Parece que la pandemia hubiera desaparecido, que no hay más contagios, que no hay más muertes, y que entonces podemos volver a la presencialidad como si nada. O como decía una periodista, bueno, nos tenemos que acostumbrar a esto. Bueno, no, no tenemos que acostumbrarnos a esto, y tampoco tenemos que considerar que porque abren otros rubros, está bien que abran las escuelas, porque hay argumentos del estilo, bueno, los supermercados y los casinos están abiertos. Bueno, está bien que estén abiertos los casinos. En el supermercado, la gente está cuatro horas amontonada dentro de un espacio cerrado, y la verdad que no. Entonces, se hacen comparaciones desde los que sí son formadores de opinión, ¿no? Bueno, los grandes canales de televisión, que uno hasta puede identificar los que reciben pautas de los gobiernos, porque, bueno, todos los programas tienen absolutamente el mismo discurso. Los periodistas repiten las mismas frases hechas, en las que realmente no se está reflexionando, ¿no? Y, bueno, eso hace que se vaya generando este intento de sentido común, en el que todo el mundo dice, bueno, está bien, hay que volver a la escuela. Y la verdad es que está mal, no hay que volver a la escuela, está mal que estén abiertas tantas actividades, que están generando una cantidad enorme de contagios, que uno puede entender que obviamente hay una necesidad económica de mucha gente de trabajar, que también la pasó mal durante todo el año pasado, todo el sector que está absolutamente precarizado, en negro, que se quedó sin trabajo, que le bajaron el sueldo, que tuvieron que salir a trabajar igual, aún en el medio del aspo más estricto. Pero, bueno, eso no quiere decir que uno considere que es correcto lo que se está haciendo. Mariana, te pregunto a mi compañero Matías Banerio. La verdad que sos muy generosa con el tiempo, tenemos muchas cosas para preguntarte, pero prometemos liberarte en un par de minutos. Primero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Nosotros arrancamos el programa preguntándonos por qué no se viralizan las imágenes que uno puede entrar a arroba puro contenido ok, nuestro Twitter, donde nosotros retuiteamos el video que ustedes muestran, donde está esta rata muerta, y los estados, de alguna de las escuelas, ¿por qué no se viraliza ese tipo de videos? Y hay otros que muy rápidamente sí. Eso por un lado. Y después, por otro lado, ¿cómo ven ustedes la cuestión privada? Porque hay varios compañeros, compañeras, que ya las universidades privadas ya habilitaron a partir de la semana que viene, de lunes a viernes, incluso doble horario, como que ya largaron, no se los puede parar. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, la verdad es que es terrible la situación de las instituciones privadas. Nosotros hemos planteado también en las reuniones con el ministerio que no puede desentenderse el ministerio como si no tuviera injerencia. La respuesta era, bueno, pero son empresas privadas. Bueno, pero dependen del Ministerio de Educación, que es el Estado, que tiene que controlar, que se lleven adelante los protocolos, que se garanticen las condiciones de higiene. Hoy recibíamos la denuncia de compañeras docentes de un instituto privado en el que ya les plantearon hoy, primero en una reunión de personal donde juntaron a todos en un espacio cerrado, una silla al lado de la otra sin respetar el metro cincuenta de distancia. Volvemos todos a partir del diecisiete, o sea, sin respetar las etapas que el propio Ministerio de Educación planteó. O sea, están a la recontra derecha de la reta y la dueña de la escuela con un discurso en el que les planteó, bueno, tuvimos un año muy duro, hay que volver a la normalidad pre-pandemia. Es decir, los treinta pibes metidos en el aula, la jornada entera, que si hay algo que en algún momento de sensatez respetaron en el Ministerio de Educación Nacional fue la directiva del Ministerio de Salud, perdón, digo, de la ciudad, que planteó comedores no, que es un momento de absoluta posibilidad de contagio el momento del comedor. Bueno, hay escuelas privadas que están planteando el uso del comedor, o sea, esto, jornada completa, entran a las ocho de la mañana, salen a las cuatro y media de la tarde, lo cual es, nada, es criminal, porque lo que va a generar esto es efectivamente una especialidad de crecimiento de contagios. Y nosotros lo que también le planteamos a la docencia es, bueno, por un lado hacer los reclamos y nosotros como sindicato estamos acompañando todos esos reclamos y exigiéndole al Ministerio que vaya a esas escuelas a controlar las condiciones de trabajo y las condiciones educativas, porque es el Estado el que tiene que garantizar derechos, no los sindicatos o las docentes y las trabajadoras individualmente, pero además que hagan una campaña fuerte de concientización a las familias, porque las familias que hoy están demandando, bueno, yo pagué mi cuota, yo quiero a mi hijo, a mi hija, me pido todo el día en la escuela, no toman conciencia de que la disparada de casos lo que va a generar en dos meses es que estemos todos, no solo en las escuelas, con una situación de nuevos cierres de actividad mucho más masivos si la situación se agrava. Marisabel... Es lo que está pasando en Europa, en Inglaterra, en todos los países. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bastón Tiburzi te saluda. ¿Qué tal, Gafón? Mirá, recién te escuchaba atentamente en el cual coincido con vos, ¿no? Pero hablamos un poco para hablar de lo que son instituciones privadas, que también uno a veces comprende la necesidad de querer volver. Pero si uno repasa, y te doy la derecha en eso de que hacías énfasis en los casinos abiertos, en los supermercados abiertos, a ver, creo que yo soy estudiante también y lo hablábamos un poquito antes de dialogar con vos. Decía, en mi caso, me manejo con manera virtual, vamos a seguir trabajando de manera virtual porque las condiciones no están dadas. Si no están dadas para aquellos estudiantes de universidades que capaz son más grandes, que logran comprender cómo va a estar parada para que los chicos vuelvan al colegio. Porque recién con Pablo y con Matías contábamos, cuando vas al colegio tenés relación con tus compañeros, te abrazás, te pegás, te jugás, y a veces hasta también debe ser muy difícil cumplir. Entonces, esta situación, ¿cómo se va a poder manejar? ¿Parece imposible? Es absolutamente imposible, sobre todo en los grados más pequeños, ¿no? En inicial. ¿Cómo haces para que los nenes no se toquen, no se abracen, no vayan a jugar al patio, digamos? Tampoco hay mucho sentido, digo, no sé, mete ocho, nueve, diez niños, niñas en una sala que no pueden tener interacción entre sí más que la palabra y con la distancia. La verdad es que es muy difícil sostener, también lo dicen las maestras de inicial, ¿no? Bueno, si un niño se cae, se lastima, bueno, yo lo tengo que asistir, yo lo tengo que abrazar para contener, si llora, eso es parte de la tarea docente también, ¿no? Y nos están pidiendo que no hagamos nada de eso y nosotras sabemos que no lo vamos a poder cumplir porque no voy a dejar a un pibe llorando ahí en el suelo sin levantarlo, sin contenerlo, digamos, es como muy difícil también, ¿no? Lo que se supone que deberíamos hacer y que sabemos que no se va a cumplir. Y todas las comparaciones que también se hacen, bueno, pero en la plaza se juntan los niños y niñas, bueno, pero están al aire libre, está una mamá con dos, tres, cuatro hijos, no es lo mismo que una docente con doce, por más que la burbuja sea pequeña de doce, ¿no? Bueno, son doce niños a cargo que no tenés la misma capacidad de echarle alcohol en gel en las manos a los doce, de separarlos, de atenderlos, de darles la atención suficiente como para que no estén, bueno, mientras vos estás con dos, tres, cuatro, hay otros tres, cuatro que se están abrazando e intercambiando mocos. Bueno, eso pasa en la escuela, pasa todo el tiempo y es inevitable que eso sea así. Entonces, por eso también decimos que es muy perverso porque no es que los que toman las decisiones políticas no saben que esto va a ocurrir. En el protocolo que elabora el Ministerio de Educación dice, de manera terriblemente cívica, bueno, cuando alguna de las normas, por ejemplo, en inicial, como el distanciamiento, no se pueda cumplir, extremar mucho las demás normas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Claro, como no hay distanciamiento, los baño en alcohol en gel, me pongo tres barbijos, o sea, ¿qué sería extremar las otras? Son cosas que son como también muy indignantes, ¿no? Porque ellos saben que esto no es posible aplicar y la verdad es que no les importa. María Isabel, te agradecemos el contacto, vamos a seguir atentos porque va a ser una semana muy álgida, evidentemente esta, y la última, chiquitita, te pido, si tienes alguna definición de cómo ven ustedes que sigue esta historia. Bueno, nosotros tenemos el jueves a las seis de la tarde una asamblea abierta, en todas las escuelas se están llevando adelante reuniones y asambleas, con la perspectiva nuestra es elaborar mandatos para definir en esa asamblea cuáles son las medidas de lucha a seguir. Nosotros, por supuesto que no damos esto por sentado, vamos a dar batalla para intentar frenarlo y seguramente vayamos a tomar una medida de fuerza porque no vemos del otro lado que se esté retrocediendo, entonces, bueno, vamos a un conflicto seguramente de lo inicio. Te agradecemos mucho el contacto y estaremos atentos a las novedades, fuiste muy amable y gracias por el tiempo. Hasta luego. María Isabel Grau, secretaria de Prensa de ADEMIS, la Asociación de Docentes de la Enseñanza Media y Superior de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los gremios docentes aquí en la ciudad, nos dejaba el dato informativo en el final, además de todo el análisis del contexto, por supuesto, el jueves seis de la tarde asambleas para ver qué pasos van a tomar los docentes en la Ciudad de Buenos Aires.